¡Heyhhh!, ¡H Racing! ¡Alidas ja demasas! Lo pare. people here... ¿Quién gana hoy? ¿Quién gana hoy? Nada. 이� fairness. Yo quisiera hacerle una pregunta a ruGl instructor , porque puedo todavía me salta la duda. Willy, ¿por qué canal es la pelea? que no sé, me dijiste que es fiel, pero no sé cuál es. Dime, tienen que ponerme el canal, porque si no, no... tú sabes que yo soy el final del río. Yo creo que Lara está tocado en el 10. ¿Cómo has visto la...? Sí, la escuela cubana, que tú sabes, no es maldad. Yo veo que ustedes están en la esquina de la corona extra. Sí, pero ahí mismo. Nosotros somos americanos, soviéticos. Somos representantes de la corona. Entonces, ¿a quién vinieron a representar hoy? No, a Lara. Ahora va a... 3, 4, 4, 4... Yo vine a ver la carrera de caballo, loco. Yo vine a la carrera de caballo. Yo vine a la carrera de caballo. No, no, nos va a ganar Lara en 12 asaltos. No, 12 no, 18 asaltos son, ¿no? No, 12 asaltos, va a ganar Lara en el séptimo asalto, pues no, cajo. ¿Oíste? ¿Con qué país sales de tú? Deporte Cubano USA. Si yo lo veo por Facebook, ahí voy a salir yo entonces. ¿Cómo te llamas? Juan Carlos Quintana. Ok, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias, mi hermano. ¿A quién vinieron a ver? A Lara, Lara, Lara. ¿Cómo ganas? ¿Cómo ganas? A ganas. Después dicen que Lara no tiene apoyo en la ciudad de Miami. Ahora van a ver cuánto hay aquí. Hay más de 45 mil personas aquí para ver la pelea de Lara. ¿Oíste? Y van a quedar en el quinto asalto. Para que después nos diga el pie, el PPQ y el short time. Todo se va a comer. Lara va a ser el más pagado del PPQ. Un cambio. Y bueno. Dale, bolseo cubano. Repuestar dos lajes para que haya liga. Lara. ¡A la liga! ¡Eeeeh! 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 ¡Eeh! ¡Eeeeh! 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 ¡Eeeeh!